muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo vamos a seguir aquí probando cosas interesantes no tengo la evoid así que vamos a darle un alfa jungla tanque sí que lo jugué alguna vez de alguna vez de tanque pero creo que fue roamer y quizás línea de experiencia pero no recuerdo si tanque jungla también creo que no pero bueno visto lo visto vamos a darle quiero probar a meterle las alas también no tiene menos cooldown esto hace tiempo que no lo juego la verdad pero ya como que no te he visto esconder de detrás pero bueno a mí a mí iluso nada bien nadie o sea después de que lo haya hecho yo un millón de veces eso con diggy es obvio que no me lo voy a comer sí que le viene alfa una skin no sé si es starlight o cual es pero está bastante guapa no está muerto ahora y tú también la doble y tú también bueno se pone esto interesante la verdad es que me encanta alfa bien se murió así es como se empieza una partida quiero probar con las alas también lo que pasa que tampoco creo que se cura demasiado no porque voy a llevarlo full tanque no pensaba que le daría no 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 vamos ya solo me falta eso que a minuto 3 venga a robarme el azul no no cuando las cosas la veáis así no no os esforcéis en gankear seguir farmeando y si no os queda jungla a robarle a él va mierda se ha movido oh me viniste a mí pueden ir a por hanabi no le ayudaré he estado jugando con gente que ha vuelto de wild reef y la verdad es que están flipando de cómo está el juego palabras textuales parece el juego una guardería y ciertamente es verdad porque entras a las partidas y todo el mundo llorando es como una guardería que entras y están todos los niños llorando pues esto es exactamente lo mismo todas las partidas pero si vale nada pues pues yo sigo a lo mío no está viniendo no sé si va a venir por aquí nada va por el show ah mierda se movió ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? pues no os queda para matarme no está mal me imagino a venir a estamparse aquí me imagino a venir a estamparse aquí nah tiro el parpadeo otra vez y un flexion de gratis y Harley ¿dónde vas? ¿dónde vas? bueno ahí está el flame shot de la temporada esto para mí esto quería yo nada fuera fijaos la potencia de alfa tanque jungla vamos a hacer esto pues es interesante lo de las alas la buildearía de otra manera pero como no tenemos tanque voy a hacerme voy a hacer esto ya sí hola amigo hola amigo es inútil no me vayáis a matar en la vida una mierda no tengo retribución venga regalito me está gustando esto a ver a ver esperarme afuera que maravilla así a nivel de curación no es que sea la curación de alfa pero creo que como he comentado en otro vídeo en un beta en el que los equipos llevan dos y tres dominios de hielo sí dominio de hielo se llama así ¿no? y el tirador no te cuento se me va la pinza se me cruzan los nombres en un meta donde llevan el dominio de hielo como se la ha llevado el que pena lo llevan dos y tres personas es tontería ya que intentéis buscar personajes full robo de vida o personajes full curación ¿dónde vas? 27.000 ultis ¡HORRE! está guapo este mod de la rubia ¿dónde vas? se movió joder pues sí que ha durado poco esta gente ¡HORRE! ven aquí no vas a tirar la ulti se me ha metido detrás no le he podido dar pero me cae qué maravilla ¿eh? sí me la puedo bajar mierda no veo mierda me han stuneado joder me ha sanado la cagura no he podido tirar retribución pero bueno no he podido matarme entre los cuatro no sé que hay un revivir para redondear la faena es una pena haberlo perdido pero bueno ese no ya ¡Uy! no mierda no me tenía que haber metido me van a matar me tenía que haber esperado a tener el revivir me he flipado ahí nada fuera pero está bien ¿eh? está está interesante lo de es que es lo que os comento el tema de llevar personajes a full robo de vida a full curación no merece la pena porque oye todo el mundo lleva en los equipos se lo hace el tanque se lo hace el jungla el combatiente y ve hasta el support se hace en el dominio de hielo entonces y luego también collar de dureza que antes no se le hacía ni Jesucristo ahora se le hace también casi todo el mundo entonces tenéis todo lleno de de ítem de anticuración en las partidas ¿viene a por mí? no vamos a ver si salen un poquito a cobrar ya uy 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 venga afuera están muertísimos vamos ya sería ya sería la hostia que me robaran otra vez el todo lo más es que no tenía visión antes si me ha metido el stun la cagura no he podido tirar retribución es que esto no pasa en ningún lo estaba hablando hoy esto no pasa en ningún otro juego la cantidad la cantidad de llorones y llorones y llorones mancos que hay en Mobile Legends no la hay en y el ambiente tan tóxico que hay ahora no lo hay en ningún juego por mucho fanboy que se venga arriba defendiendo el juego esto es indefendible y por mucho que se haya dicho siempre que la culpa no es del juego que la culpa es la gente os voy a decir ahora mismo que la culpa el 50% de la culpa la tiene el juego porque no banean a la gente no les hacen absolutamente nada va yo diría que esto ya es ya ya no sé no sé lo que lo que estaré tanqueando pero estoy recibiendo de golpes venga fuera nah esto se acabó pues ahí está la victoria de alfa tanque jungla me ha gustado me están gustando no es que sea la primera vez que haga estas cosas pero me están gustando los combatientes tanques de jungla 8-1-16 obviamente solo faltaría eso que no fuera para mí la MVP interesante interesante mira 40% de daño 46% de daño recibido pues no está nada mal así que tenéis una nueva cosa que podéis probar en las partidas ya habéis visto que funciona de 10 que es alfa tanque jungla por quitaros un poco de los balmon y compañía de jungla ya veis que el otro día probamos rubí y funcionó de 10 hoy alfa funciona también de 10 seguramente seguiremos probando inventando aquí cosas nuevas así que nada como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribíos al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!